No es suficiente una pantalla para yo mirarte No necesito los emojis para expresarme No hay una app que te demuestre cuánto puedo amarte Pero quiero hacerlo como antes Pero hace tiempo, la gente prefería vivir momentos No había renes, solo había sentimientos ¿Qué te parece si lo hacemos retro? Retro Amame como en los noventa En los noventa Donde se hacía de verdad Y el amor no estaba en venta No estaba en venta Amame como en los noventa En los noventa Cuando se hacía de verdad Y el amor no estaba en venta No estaba en venta Cuando acostados en el jardín se miraban las nubes Cuando se hacían cartas y se le ponía perfume Cuando el amor solo se pensaba en serio Y para verte tendría que visitarte a tu colegio No soler contigo toda la noche Seguir pensando en ti todo el día Amame como en los noventa No con esta tecnología Donde solo se habla por WhatsApp Un like en Instagram y ya Pero antes tenía que llamar a tu casa Y tomar el riesgo que responda tu papá Donde por un celular Solo se mandó un emoticón Pero antes se hacía con una expresión Que no hay nada en tu corazón Amame como en los noventa En los noventa Donde se hacía de verdad Y el amor no estaba en venta Y el amor no estaba en venta Y el amor no estaba en venta Amame como en los noventa Donde se hacía de verdad Y el amor no estaba en venta Y el amor no estaba en ver Y el amor no estaba en experiencing Y el amor es Ab breve